Atentos fugitivos, tienen las horas contadas Llegó Dog, el cazarrecompensas más famoso del mundo Se acabó el juego, es hora de hacerse hombre Él te encontrará allí donde estés, no hay lugar donde esconderte Que cierra la maldita boca Cuando atrapas a alguien y la adrenalina corre, sueles bajar la guardia, así que no vamos a hacer eso Dog, el cazarrecompensas Estas botas las hicieron para caminar sobre ti Persiguiendo a los fugitivos más escurridizos Solo en Pluto TV ¡Gracias por ver!